Estamos ya en la parrilla de salida. En unos instantes se apagarán las luces y empezará la carrera. El cielo brilla a rabiar, no se atisban nubes y hace bastante calor. Dadas las circunstancias, no es de extrañar que la mayoría de los pilotos hayan decidido usar neumáticos duros en las dos ruedas. Caliente, caliente, tala vaina hard. Tala vaina hard. A la vaina hard. Hay nata. Toma mi agüita. Hay nata hard. Mano, estás haciendo trampas a tumbaderas. They're doing all kinds of shit, man. Back to back. Oh, no, I get it. Están preparados en la parrilla de salida. En unos momentos, las luces del circuito de Motegi se apagarán y comenzará la carrera. Ok. Ok. We ready. We are ready. We are ready. Got it. Se quedo, se quedo, se quedo. Oh, God. I'm on that, got it on that curve. Curva peligrosa. Curva peligrosa. Curva peligrosa. Curva peligrosa. Fuere ya. Ok, got it on behind. La curva tenía que soltar ese acelerador. Tenía que soltarse el acelerador ahí, porque si no, es para la verga. Ok, ya te voy a pasar a menesas. So good. Got him. Got him, an actor. Got him. Got him, coach. Got him. Got him. Do a good for the NISI, man. That was a deadly curve right there. Got him. I'm faster than you, fool. Come on, man. Step your game. Step your game up. Got him. I'm the king of the curve. I'm the king of the fucking curves, man. Where you at? Step your game up. Step your game up. La curva peligrosa. La curva peligrosa. Sabía. Ah. Almost fell, man. Te montan esa arena verde. Dangerous. Got him. God, I'm on that curve right there. I'm on your ass. Ah, man. Buah, de. Okay. Yeah, he got that lead right there. Okay. I'm on your ass. I'm on your ass. I'm on your ass. Asume el error y te caes. Uh, five. Cogió esa crua bien, eh. de ¿Por qué se está curando la coima? 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 Yes, sir.